En las próximas semanas vamos a tener un cambio macroeconómico gigantesco. En estos momentos el Fedic avisa de que 63 bancos estarían al absoluto borde de la bancarrota, debido a que en el Q1 de 2024 tendrían 517.000 millones de dólares en pérdidas no realizadas. Estas son las pérdidas no realizadas de los bancos que corren peligro por bancarrota. Y no estamos incluyendo los bancos que no corren tanto peligro porque tienen más fondos, pero que también en estos momentos tendrían un montonazo de pérdidas todavía no realizadas debido al desastre a nivel de deuda y lo que ocurría en el Q1 de 2024. Y es que señores, esto ahora mismo se ha puesto bastante fea la cosa. Ahora mismo hay dos opciones a nivel macroeconómico que puede tomar Estados Unidos para hacer algo con todo este movimiento. La opción número uno es que no hagan absolutamente nada y que tú mismo te has metido en este jaleo y tú sabrás cómo sales de este jaleo. Esto lo que provocaría es una crisis financiera. Eso no queda ningún tipo de dudas porque si nos vamos y nos remontamos a hace un año, cuando teníamos esas caídas de los primeros bancos en Estados Unidos, casi un poquito más y nos metíamos en un problema financiero de los gordos porque 3-4 bancos acababan en bancarrota porque no podían hacer cargo de todas las pérdidas no realizadas que tenían. Ahora no solamente estamos viendo el mismo caso, pero en vez de 4 bancos son 63,517.000 millones de pérdidas sin realizar, que no sabríamos a cuánto dinero acabaría involucrando todo esto. Viendo todo esto, queda poco margen de actuación. Esta gente a la que se les vaya un poco en contra del precio ya hacen bancarrota. La primera opción sería que Estados Unidos se hace así, se frota las manos, el año de elecciones, lo cual sería raro, y no hacen absolutamente nada por salvar estos bancos y tenemos un problemón gigantesco. O luego tenemos la opción 2, que sinceramente es la que más viable se estaría llevando a ver por el mercado. ¿Y de qué estamos hablando, señores? De que desde la FOM, desde la FED, activen el CUE de nuevo. Para quien no sepa qué es el CUE, se basa en políticas monetarias laxas, en bajar tipos de interés y en imprimir muchísimo dinero. Sobre todo la segunda parte, la de imprimir muchísimo dinero. ¿Para qué? Para intentar salvar a esta gente de aquí que se está metiendo en problemas. Si tú les bajas un poco los tipos de interés, que todavía, y como se ha dicho Powell en más de una ocasión, no planea bajar los tipos de interés, pero, oye, si ocurre alguna desgracia a saber qué es lo que pasa, si bajan los tipos de interés, todas estas pérdidas realizadas les van a costar mucho menos, van a tener más facilidad de endeudarse y poder salir de este bache. Y número 2, se imprimen una cantidad de dinero absurda, como han hecho en otras ocasiones, para salvar a estos bancos, entender una cosa, de alguna manera u otra, ese dinero que están imprimiendo va a acabar llegando al mercado. Recordar que la última vez que teníamos un QE en el SB500 era desde el COVID hasta el 2022, que en estos momentos lo único que provocó fueron subidas sin prácticamente ningún tipo de retroceso. Esto es lo que provoca un QE agresivo, porque lo único que haces es inyectar dinero, inyectar dinero e inyectar dinero al mercado. Bancos que están a punto de colapsar recuperarían absolutamente todo y también se inyectaría algo a los mercados. Ahora aquí, quiero que me dejéis por los comentarios qué es lo que opináis vosotros, cuál es más factible. En un año de elecciones, ahora mismo dicen, Oye, todos estos bancos a tomar por culo, no queremos saber nada. Vosotros solos os sois metidos en ese problema, aunque os salvéis vosotros mismos. Y entonces, va a ocurrir, literalmente desgracias, el SB500, al igual que prácticamente todos los activos de riesgo que operamos prácticamente todos los días, se verían obligados a tener bajadas importantes. Porque ya tuvimos bajadas importantes con cuatro bancos que la estaban liando, imagínate, con 63 podríamos llegar a tener caídas de verdad importantes. O por el otro lado, no se la quieren jugar en año de elecciones y acaban salvándolos, haciendo e iniciando, porque ya se están viendo los primeros antiguos de un inicio de un nuevo QE. Bueno, eso es lo que tenemos a nivel macroeconómico, a nivel de Estados Unidos, pero volvamos otra vez y pasemos con Bitcoin con las noticias más importantes. En estos momentos, el día de ayer, teníamos bastantes liquidaciones. Ahora las vamos a ver por pantalla, como el movimiento habría sido prácticamente para liquidar gente desde el aparato de futuros. Y si nosotros nos vamos ahora mismo a un gráfico diario, la estructura de la que hablábamos el día de ayer, este triángulo de contracción que estaríamos viendo, pues oye, por ahora y en estos momentos se habría quedado como más que nada una pequeña desviación por la parte alta que no habría terminado de romper. Pero ahora veamos los datos que de verdad nos importan. Pero ayer se me pasó a enseñaros una cosa, y es las impresiones que hemos tenido en el mes de mayo. Iniciamos el mes hace un par de días y con ello tenemos un poquito la conclusión de cuánto dinero han imprimido las diferentes empresas que se encargan de las stablecoins. En estos momentos, ¿qué es lo que hemos tenido? Mes de mayo con una impresión total de prácticamente 2.000 millones de dólares. En estos momentos, la impresión que hemos tenido en el mes de mayo ha sido considerablemente más baja que en anteriores meses. Recordad que llevamos los dos anteriores meses, tanto abril como marzo, en los que se habría impreso 8.000 millones de dólares. Esta impresión habría sido un 25% de toda esa. En este caso, tiene algo de sentido porque lo que estamos haciendo durante todo este mes es prácticamente estar lateralizando dentro de un rango en el cual no hay FOMO, no hay una intención de inyectar más líquidas al mercado. Pero pensar una cosa, si nosotros empezamos a romper niveles altos, empezamos a romper partes altas y no se está inyectando nada de liquidez, o tenía mucha liquidez ahorrada o, sinceramente, señores, pensaría en que puede llegar a ocurrir algún tipo de problema en el mercado. Por el otro lado, cambiamos a indicadores que en estos momentos nos dan algo más alcista. Estamos hablando del indicador del funding rate, que como ya sabéis es la diferencia entre spot y futuros, que nos marca un poco cuando están exageradamente en FOMO o exageradamente en miedo. Y vemos algo bastante interesante, el verde simplemente significa FOMO. Hay un funding rate exageradamente alto. El funding rate más alto que ha llegado a existir en Bitcoin nos lo encontramos en la subida del año pasado, en 2021, cuando alcanzábamos las cotas de más de 60.000 dólares e incluso un poquito antes, con un funding rate que superaba por bastante del 150% anual. Era una absoluta locura y lo único que nos marcaba era un FOMO absolutamente desencadenado. Teníamos algo por el estilo con los ETFs cuando llegamos a máximos con un 100% de intereses anuales, que en estos momentos, si veis cómo se compararía a cuando estábamos en 2021, todavía nos habíamos quedado bastantes cortos y teniendo en cuenta que ahora mismo se llevan mucho más los futuros que en aquella época. ¿Qué es lo importante de todo esto? La única buena noticia que es lo que os quería enseñar el día de hoy. Mirad cómo nos estamos encontrando los funding rate. El funding rate ahora mismo de Bitcoin, una lateralización que se encuentra, como podemos observar por ahí arriba, en la misma zona que cuando teníamos un funding rate muy exagerado. Observadlo por pantalla. Estamos a 2.000, 3.000 dólares, como mucho, de llegar a máximos históricos. Y en estos momentos, señores, no hay nada de FOMO. Podríamos comparar este mismo suceso cuando nos encontramos en estas lateralizaciones que teníamos después de haber metido un megapump y haber estado lateralizando durante un tiempo. Es que no tenemos prácticamente, en ningún caso, nada de funding rate que nos estaría alarmando de que hay un FOMO inminente. Es más, vosotros ahora mismo por el mercado, observad un poco qué es lo que está pasando. Yo ahora mismo no estoy viendo nadie, o al menos no tanta gente como antes, hablando de monedas que van a hacer un por 20, hablando de que Bitcoin se va a ir a 150.000. En estos momentos hay gente que obviamente la que se queda está alcista, pero ya están calmados. Piensan en alcista, piensan en vamos a subir a los 100.000 en algún momento, pero no es como vamos a subir ya ahora mismo, pero no es como vamos a subir ya mismo y tenemos que meter todo en nuestros Bitcoin, sino que el FOMO en estos momentos se habría relajado. Y sinceramente, si me preguntáis a mí, si queremos ver a diferentes subidas, número uno, necesitamos la liquidez de la que hemos hablado, que ahora nos falta un poco, y número dos, necesitamos que no haya FOMO. No podemos pensar en que el precio va a subir mucho más alto si es que tenemos una cantidad de FOMO que no tiene ni pies ni cabeza. Ahora mismo eso, pues no estaría pasando, lo cual es una increíble noticia. Por el otro lado, pasemos y hablemos de Bitcoin en un gráfico ya de 1 a 2 horas y hablemos del movimiento actual. ¿Qué es lo que habría ocurrido? Pues señores, el movimiento actual simplemente tenía liquidaciones. Ayer hubo algo de miedo porque se daba un fallo electrónico dentro de las bases del SP500, Nasdaq, del mercado tradicional americano, en el cual muchos índices se desplomaban un 99%. Eso ahora mismo ya debería de estar solucionado. ¿Qué es lo que teníamos? Hablamos el día de allá de que teníamos un Open Interest súper elevado. Unas elevaciones muy altas. ¿Qué es lo que veíamos? Movimiento hacia arriba, movimiento hacia abajo. Nos quedamos prácticamente en el mismo sitio, pero sin el apalancamiento. Vemos como ayer caía bastante el apalancamiento y podemos observar por pantalla, aquí lo tenéis, como fue un mechazo hacia arriba, un mechazo hacia abajo, el que provocaba estas liquidaciones. Esto es lo que hablamos. Esto va a ser lo normal que vamos a tener a partir de ahora porque el Open Interest prácticamente ya se habría vuelto a recuperar. Como os habéis dado cuenta, uno para arriba, uno para abajo y nos quedamos en una zona neutral. Aquí han liquidado por arriba, aquí han liquidado por abajo y lo que queda es el precio en la zona donde no habría liquidaciones. Esto nos lo vamos a empezar a encontrar en el precio muy de seguido porque, señores, el Open Interest, si nosotros echamos totalmente para atrás, que es este gráfico que tenemos por aquí, podemos observar en la zona en la que se encuentra ahora mismo. Está en una zona totalmente alta. Superaría incluso los máximos que teníamos la última vez, justo antes de que fuese liquidado. Ahora mismo seguimos en una parte alta. Si nosotros vemos la zona en la que nos encontramos ahora mismo, podemos otra vez volver a ver cómo os tenemos por encima de todo lo que sería la media y, sobre todo, muy cerca de la zona de máximos. Cuidado con las liquidaciones, que los mechazos de ayer observan como lección, observan como algo que va a ocurrir todo el rato y los mechazos de ayer fueron pequeñitos. Uno arriba, uno abajo y nos quedamos en el medio, que es lo más normal que vamos a empezar a ver a partir de ahora. Por el otro lado, habemos del movimiento porque tenemos una pequeña divergencia futuros spot, lo cual nos viene de lujo. La línea blanca que estáis viendo por pantalla sería el spot y la línea roja que estáis viendo por pantalla serían los futuros. Como podéis observar, el día de ayer, esa línea morada que ahora vamos a ver, las ballenas, siguió comprando la subida que teníamos hasta la parte alta, impulsada por el spot, mientras que por los futuros se desplomaba. En estos momentos, y como podéis llegar a ver por pantalla, si quedamos ya tanta flechita, el precio de Bitcoin habría hecho una especie de retroceso desde máximos a mínimos. En los futuros habríamos visto este retroceso, pero por el otro lado, en el spot estarían aún comprando, seguirían alcistas. Este movimiento estaría siendo aún comprado con una pequeña divergencia alcista en el spot. Algo que obviamente es una noticia muy positiva y que si nosotros nos vamos ya a los indicadores de spot de los que solemos hablar mucho en el canal para entender qué es lo que está pasando, número uno, seguimos con la barrera a los 72.000, que a nadie se le olvide que existe una barrera a los 72.000 que aún nos está bloqueando el precio para salir y por el otro lado podemos ver como en el otro momento las ballenas moradas siguieron comprando toda la subida. Ahora mismo sí que es verdad que estarían lateralizando, tampoco han vendido, pero están lateralizando un poco más tranquilas y por el otro lado todavía no se les habría unido absolutamente nadie. ¿Qué es lo que tenemos con todo esto en el último movimiento de Bitcoin? Número uno, hemos liquidado. Las liquidaciones van a ser algo presente en los próximos días, pero ¿qué es más? Que también tenemos divergencias, tanto spot futuros como hemos visto y también divergencias entre ballenas y retail. En los dos casos divergencias alcistas muy positivas, porque en el spot los que están comprando son las ballenas y en los futuros lo que estarían haciendo es vendiendo. Mientras que por el otro lado en el spot este pequeño retroceso que estamos teniendo se estaría comprando. Mirando desde el gráfico diario no tenemos ninguna novedad en comparación a lo que os comentaba el día de ayer y es que seguimos lateralizando por encima de la caja amarilla y seguimos en una tendencia alcista, por lo cual podemos seguir con otra tendencia alcista en el momento que rompamos las diferentes barreras. Si nosotros lo vemos totalmente horizontal, este gráfico que solemos traer, seguimos en una acumulación y nos encontramos ya en la parte alta, debido a que esta parte alta se divide por la caja amarilla que tenemos. Si nosotros nos vamos e inclinamos el precio, que sería otra manera de ver lo que estaría ocurriendo en Bitcoin, podemos observar una cosa, y es que habríamos hecho un doble techo, podemos llamarlo así como queráis, sino que ya sería la cuarta, quinta vez que damos un toque a esta línea de tendencia alcista. Algo que como ya sabéis, cuantos más toques se da a una línea de tendencia, más probabilidad hay de que la rompamos. En estos momentos también, incluso aunque estemos torcidos, podemos decirlo así, en una especie de canal, seguimos también en una parte alta, y es que el impulso nos habría subido por encima de esta línea blanca, que sería el BWAP, y estaríamos ya cerca de la línea roja, que sería la primera desviación de todas del volumen que habría ocurrido. Y como estáis viendo, si nosotros cogemos el precio de Bitcoin, lo inclinamos, como un PACE por pantalla, también tendría incluso muy buena pinta. También tendría incluso muy buena pinta. ¿Qué es lo que le falta? Hacer lo que le falta en todos los gráficos. Un buen impulso racista, rompiendo las zonas que le están prohibiendo ahora mismo subir. Como conclusión del vídeo, hablábamos allá de Microestrategies, de que al ingresar en el S&P 500, Nasdaq, al ingresar en los principales índices del mercado tradicional, iba a recibir una gran cantidad de dinero, y que si todo el mundo empieza a comprar sus acciones, como hemos visto, hay muchas, muchísimas instituciones puestas en corto. Y si esas instituciones siguen puestas en corto, vamos a tener un short squeeze, y esperemos que Microestrategies compre muchos Bitcoins. A mí no me importa en absoluto Microestrategies, pero sí que es verdad que ayuda a hacer una presión de compras constante dentro de Bitcoin. En estos momentos, en su primer día de inicio, Microestrategies habría atraído 6,1 millones de dólares de nueva liquidez a sus acciones. Habría conseguido, en su primer día, 6,1 millones que se habrían ingresado dentro de su empresa, con un 5% de subida. Obviamente, algo bastante positivo para Microestrategies, y que veremos si aumentan los profits, si compra al final del trimestre, que ya faltaría poquito tiempo. Espero que os guste todo este contenido que estamos sacando. Si os ha gustado y es así, dejadme un pedazo de like, y nos vemos, obviamente, en el próximo vídeo. Quiero hacer una pequeña mención para la gente que se queda hasta el final del vídeo, y es que esta próxima semana estaré viajando, estaré haciendo movimiento, pero eso no significa que os deje sin ningún tipo de vídeo. Me llevaré portátil, cámara, alguna otra cosa para hacer vídeos, pero vais a ver cómo la calidad baja un poquito, pero obviamente vamos a seguir actualizando todos los días. Espero que os haya gustado el vídeo, pasar un increíble martes, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!